Tenemos a la bestia, lo hice mal amigos pero ya nos vino una super pasada de lanza El día de hoy vamos a abrir paquetes de espada y escudo Battlestarles La verdad es que estas cosas fueron bastante difíciles de conseguir Pero en un pequeño pueblo, olvidados en un HD, encontramos varios paquetitos Además que estaban más baratos de lo normal, así que vamos a empezar a abrirlo Ok, soy muy nuevo en esto, así que como tengo entendido Aquí está el código para quienes lo quieran, es para ustedes Pero ya como tengo entendido, las cuatro cartas de arriba las paso para abajo Así, ok Y ahora sí vamos a empezar a mostrar cada una de las cartas Tenemos... ¡Hola! ¡Bestia! No hice mal amigos, pero ya nos vino una super pasada de lanza Según yo esto vale bastante, ¿no? ¡Ah, la bestia! Urshifu B-Max Supongo que esto es bueno, ¿no? ¡Wow! Ok, lo hice mal, lo hice mal Lo hice mal, creo que tenía que pasar las cuatro de arriba para abajo y luego girarlo Y ahora sí, veíamos una energía Una... Indidi Estos señoritos de aquí Un Crudant Bellsprout Onyx Spiro Sisley Pit, según yo así se pronuncia ¡Oh! ¡Un Shinx! Y... ¿Qué? A ver, no entiendo ¿Por qué me vinieron dos? Esto... ¿Esto es normal? ¿Esto debe de suceder? ¿Un Orbitl y este? No entiendo amigos, ¿esto es normal? ¿Es común? Ok, lo iremos descubriendo con las otras que vamos a abrir Estoy emocionado Creo que esto fue un buen paquetito Vamos a abrir este paquetito Nada más, espérdeme tantito porque creo que están tembrando Ok, me llegó mi rapi justo a tiempo Ok, este cafecito Ya se los he dicho por stories Pero mi receta ultra fregona Para mi cafecito es Un cold brew Con un shot de mocha Y un shot de avellana Está súper chocolatoso Está delicioso si les gusta ese sabor Pero si no son tan chocolatosos como yo Puedes pedir un cold brew Con un shot de avellana Y en vez de mocha Lo pides con menta Y de una vez aquí les dejo Mi código de rapi Por si eres un nuevo usuario Lo puedes usar Y también puedes pedir como rapi favor Literal, te pueden traer tus barajitas de Pokémon del 7 O sea, se las puedes encargar de rapi favor Así que súper bien Aquí les dejo el código Úsenlo Y ahora sí Vamos a seguir abriendo barajitas Vamos a abrir una de Sol y Luna De las que encontré en el 7 Como ya vieron No soy el mejor abriendo los paquetes Ok, vamos a intentarlo hacer bien esta vez Seis meses después Este es el código Esto es para ustedes Y ahora A como entendí Vamos a pasar Uno Dos Tres Cuatro Y volteamos Ok Creo que ahora sí lo hice bien Primero tenemos una energía de agua De este lado tenemos Una Pokebola Una de entrenador Tenemos un Persian de Alola Tenemos un Grimer De Alola Según yo estas son muy buenas ¿No? O sea Digo, nunca me había venido Pokémon de Alola Creo que un Raticate alguna vez Un Chope de Amagú ¡Ay, qué bonito! Un Stufull Este se llama Maren Como un cactus psíquico Este no lo había visto La verdad es que estoy descubriendo Pokémon al mismo tiempo que tú Ok Esa es la verdad Este se llama Dupider Es como una arañita con una burbuja Y su ataque es burbuja ¡Oh! Ok Tenemos un Dragonair, amigos Tenemos un Dragonair Shiny Y al parecer esta es la carta buena Esta es la poderosa de este paquete ¡Oh! Deseenme suerte ¿Qué es esto? Tenemos a Primarina Ok Supongo que es buena carta, ¿no? Primarina Me hubiera gustado que fuera Shiny Pero tenemos una Primarina Ok Vamos a abrir cinco paquetes en este video Así que vamos a abrir otro de Sol y Luna De nuevo Hacemos esto Te muestro el código por si lo quieres Esto te va a dar barajitas en el juego en línea Luego pasamos Uno Dos Tres Cuatro Y empezamos a mostrar ¿Ok? ¡No! La regué o algo así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Lo tenía que voltear Y cometí un error, amigos Cometí un error otra vez Pero no Se las voy a mostrar en el orden En el que debía ser ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos una energía psíquica Hypno ¡Ay, qué rico! Es un Monchipa Yo digo que esto es un Monchipa No es un Hot Dog gordito Tenemos a Stiny Poplio Ok, este ya lo tenemos repetido Este ya nos había venido Que es como el armadillito Pikachu Tenemos un Sheldr Este no lo tenemos ¡Macujita! Este me gusta atraparlo mucho en Pokémon Go Tenemos un Fearow Qué triste que Fearow O Pharaoh Como ustedes le digan Es un círculo Yo pensé que mínimo iba a ser un diamante Nuestro Shiny Es un Hypno Aquí tenemos a Hypno Según yo ya nos había venido un Hypno O no sé Creo que sí Y esta es nuestra tarjeta chida De este paquete Creo que es una muy buena, ¿eh? Tenemos un Crocodile ¡Wow! Estoy muy emocionado por este Ok, amigos Yo digo que Nos quedan dos paquetes todavía en este video Yo digo que abramos Primero el Sol y Luna Sombras Ardientes Y luego abrimos el último De Battlestiles Porque estos fueron muy difíciles de conseguir, ¿ok? Así que vamos a abrir este Espero abrirlo bien Perdónenme Soy nuevo en esto Prometo que el próximo video no será así ¿Ok? Ahí les va el código Una vez más Código Uno Dos Tres Cuatro Y les muestro La de arriba No A ver Primero voy a... Estoy muy nervioso Ok, ya entendí Entonces hay que voltearlas Ahí está ¡Oh! Casi lo olvido, amigos Soy el peor ¡Ja, ja, ja! Ok, tenemos una de hierba Sarala de entrenadora Tenemos un Gloom de este lado ¡Uh! Luna Tone Luna Tone me da mucho miedo a sus ojos Y me recuerda a Link No sé si tenga... Tal vez los caedores se basaron en el villano De la luna De Zelda Tenemos un Odish ¡Oh! ¡No, amigos! Esto es muy adorable Necesito que vean este Dynamo Está hermoso Es como de peluche Como cosido Está muy adorable Me encanta Recuerdo que antes Cuando estaba chiquito Seguro ya se los mostré En el video de las barajitas En las que yo tenía cuando estaba chiquito Había unos que eran como juguetitos Eso estaba muy cool ¡Ah! Este diseño también está súper adorable Vean qué bonito Tenemos otro Stuffle Es nuestro segundo que nos viene En este video Tenemos a Noibat Ok Esto ya lo volteé para no ver Ok Así que no he visto los Shining Ni el otro Tenemos este Está bonito Es un Ledian Hacía mucho que no había un Ledian Ni en Pokémon Go No lo había visto En ningún juego Hacía mucho que no lo veía Ni la barajita Ni nada Y es una estrella Está cool Y ahora amigos Les muestro La tarjeta chida De este paquetito ¿Qué es esto? No lo he visto yo ¿Lo vieron ustedes primero? Es un Pacimian Y está luchando Contra un Lucario Ok Esto está bastante interesante Aquí podemos ver a Lucario Y a Pacimian Creo que esta está chida Me puse nervioso Llegó el momento Creo que el primer paquete Que abrimos fue impresionante La regué Y vi la tarjeta especial Y ahora sí Vamos a ver Este último paquetito Tenemos a Empleon aquí Sacamos nuestro paquetito Está muy que hermoso Está muy que hermoso Y ahora sí Estoy nervioso amigos Vamos a abrirlo Primero Obviamente ya aprendí esto Les enseño el código Aquí lo tienen Para quien lo quiera Empezamos Uno Dos Tres Cuatro Y volteamos Ok Muy bien Muy bien Muy bien Qué nervios A ver qué nos viene En el último paquetito Tenemos una energía de fuego Uh Y esto está bueno Tenemos un Golbat Otro que se parece bastante a Golbat De hecho me recuerda a Golbat Siempre que lo veo Tenemos un Gliscor por aquí Ah Y este ya nos vino repetido Literal Indidia Ya nos había venido Tenemos a Esper A algunas personas les gusta este Pokémon A mí me da mucha flojera Tenemos a Bleepbug Este pequeño bicho Lo acabo de ver En Pokémon Escudo La verdad es que yo apenas voy empezando Si me siguen en Twitch Saben que estamos empezando a jugar Pokémon Escudo Lo siento Kakute Tendré que sacrificar No le hizo nada Tal vez Delicioso Tal vez para cuando tú veas esto Ya vamos más avanzados Pero sí Tenemos a un Handower Tenemos a Silly Cobra Pokémon hermoso Tenemos un Lickitung Se ve Me gusta esta imagen Se ve como un diseño diferente Órale Tenemos Ahora sí Solo he visto el Shiny No he visto la tarjeta chida Aquí tenemos nuestro Spearow Shiny Y ahora sí Vamos a ver La tarjeta chida ¡Oh! ¡Wow! Amigos ¡Tiranitar! ¿Qué significa Single Strike? No sé qué significa Single Strike Pero creo que esto es muy Muy bueno ¡Wow! Estoy emocionado Por lo que abrimos el día de hoy Si les gustó este video Dale like Recomiéndanme qué tipo de paquetitos Comprar Y definitivamente va a haber una segunda parte Pero ayuden a que esto Le llegue a más gente que le guste Pokémon Igual que nosotros Creo que hay algo bastante valioso Y nuestra mejor carta del día de hoy Según yo Es esta de aquí O sea Esto se ve impresionante Según yo Esto es lo mejor que nos vino el día de hoy Pero no sé Qué signifique Single Strike O sea Tal vez en todas las paquetitos Venga uno así No lo sé Lo descubriremos Porque aún tenemos varios Pero los abriremos más adelante Chicos Les mando buena viura Pásenla chillito ¡Chao!